Buenos días amigos del canal de Sultán Fiesel Un día más, estamos aquí A ver qué pasa Hemos venido aquí a un barco hundido Estamos en un barco de profundidad A ver si encontramos algún barco de estos gigantes Una buena sama, vamos Nada, esta mañana el cebo ha sido una absoluta ruina No hemos tenido mucha suerte la verdad Hemos cogido apenas 4 calamares Pero bueno, hemos traído algunos congelados Que tenemos en la recámara Así que nada, aquí os enseño como va el cebo, ¿vale? ¡Gracias! 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 Dios, que esa pica, chaval, ¿cómo que hago el cero, tío? Bueno, señores, si no me equivoco, el objetivo está cumplido, porque creo que llevo una asamita pequeña, pero si no se suelta, creo que llevo una asamita, por cómo cabecea. Yo diría que le está rozando el anzuelo, en la boca o algo, porque no lo voy a preparar. Mirad que plumita más bonita. Mirad que plumita tiene, un pargo pluma, una asama pluma. Mirad lo que notaba, el juego, el juego este, este juego es el que notaba yo. Esta es más gorda, toma. Toma, 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 toma. Dios, cómo se ha caído, chaval. Toma, toma, ven. No voy a poner. Toma, toma, que ya te la has despegado. Dios, esta es más gorda, toma, venga. Acuérdate, solo recoges cuando tiras para arriba. Mira, para arriba poco a poco, arriba poco a poco y para abajo cuando bajas. Dios, cómo se ha caído, chaval. Está gorda, ¿eh? Está gorda, ¿eh? Está gorda. Bueno, un poquito más. Y vos. No, 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 para, para, ¿qué haces? No, 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 para, para, ¿qué haces? No está hablando bien aquí. Bien. No hace su puta, ¿eh? No sabe lo que te digo. Cuando ella tira, tú paga. Bueno gente Hemos venido Como hemos comentado antes A un barco hundido Un barco hundido que tiene Y hemos venido en busca de pargos De samas grandes De estas rosadas Hemos sacado ya una pequeñita Y creo que llevamos ahora otra Pero más grande, vamos a ver Aquí está la patrona en combate Hombre, porque ya te la he despegado de abajo Que es donde tira Porque no he rompido la gato Ahora piensa que como lleva la vejiga afuera Ya sube flotando Ya viene La grabamos No me levantes el hilo Del otro lado que iba La grabamos este lado, ¿verdad? Quédese? ... Sí señor, muéstrala, ole, una samita, qué bonita, qué bonita, y venía comidita, y aquí tenemos a la almanita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.